al señor general don René Yandún, asambleísta por la provincia norteña del Carchi. Saludamos también a Lolo Echeverría, nuestro colega comunicacional, y al doctor Mauro Terán, respetable jurista de nuestro medio. Los militares en servicio pasivo, digamos que han cortado o se han autocortado la palabra mientras transcurre la medida que solicitaron sea atendida por el organismo competente. Estaban pidiendo una protección, una protección. Yo le quiero preguntar, ¿ha habido abuso de autoridad? Hay un capricho instalado en los rectores del partido de gobierno. El señor presidente está con toda su caudal de energía. Visto así, la columna de tweets que ayer publicó, en donde desacomoda absolutamente toda intención de poder arreglar y ceñidos esencialmente a la justicia. Es decir, la fase judicial no ha dejado transitar el señor presidente. Se anticipa los hechos y comete actos, si no arbitrarios, totalmente arbitrarios, cargados de unánima adversión terrible a los uniformes. Pero la gente que está saliéndole a la calle están sin uniformes. Y en cambio los uniformados no sé qué aguardan para ejercitar algún tipo de reacción que no sería mandarle a la casa al señor presidente ni cosa por el estilo. No estamos pidiendo aquello. Sino que haya un elemental respeto a la institucionalidad, a la palabra de la justicia, al desenlace jurisdiccional al que nosotros apelamos cuando estamos en respeto, digamos, en el canal correcto. ¿Usted cómo ve la situación? Y especialmente de los que hasta ahora están con uniforme. El alto mando, la convivencia con el señor ministro de Defensa y la prepotencia oficialista que está de moda. General, hay un pasillo hasta cuándo. No sé si quiera cantarlo esta mañana. Encantado, licenciado. Muy buenos días. Un gusto y gracias por la invitación. Un saludo a los compañeros panelistas y a todos los ecuatorianos que nos están escuchando. Bueno, sería necesario cantar ese pasillo a través de la voz de quienes representamos y formamos parte de las Fuerzas Armadas, sea en servicio activo o sea en servicio pasivo. Yendo a lo primero, es un capricho del presidente insistir y persistir en algo que es ilegal, es inconstitucional, sí, es un verdadero capricho. Y yo todavía le calificaría más. Es un acto de desprecio hacia las Fuerzas Armadas. Y si vamos más allá todavía, al presidente de la República, aquí en este mismo set, yo le había dicho, señor presidente, usted está mal asesorado. Sus asesores le están haciendo quedar mal, por no utilizar otros términos. Y desgraciadamente, las consecuencias están pagando Fuerzas Armadas. Y en este caso, de servicio pasivo y servicio activo, porque prácticamente este tema de los amanes, de la compra y venta de los lotos, que ya se ha discutido ampliamente, pasa este momento al aspecto puramente legal, en donde aquí no ha habido expropiaciones, aquí ha habido compra-venta y todo está absolutamente perfeccionado. Y estando así, insiste, a través del procurador, que no tiene ninguna potestad para ordenar, porque no es ningún juez, que se devuelva los 41 millones, ante lo cual hay una resistencia total, tanto del directorio del ISFA y cuanto del servicio militar y pasivo, todos sus miembros. Ahora, en el segundo punto, el señor presidente, yo creo de que la falta de recursos económicos, yo creo que la recesión en la que nos encontramos, en donde el gobierno no tiene ni siquiera para comprar una Coca-Cola y devolver a la industria también que le apoyó, en donde no tiene recursos, ayer nomás se sabía que en el Banco Central existe una base de 43 millones para atender todas las necesidades de carácter nacional. Bueno, estamos llegando a la quiebra. Y luego viene la desesperación para poder colocar más impuestos, inclusive ahora, como yo le he llamado a la ley del oportunismo, por aspectos de solidaridad. Más impuestos y más controles en todas partes, inclusive en mi tierra, en la provincia del Carchi, que no ha levantado las salvaguardias y el comercio está absolutamente muerto. Entonces, todos estos problemas le atosigan al presidente de la República y encuentra a las Fuerzas Armadas con quien desfogar su capricho o a lo mejor su antipatía. Porque lo que ha hecho, primero, lo hemos dicho ya cuántas veces, disminuir al 50% de las Fuerzas Armadas en su personal, tratar de fiscalizar y al mejor confiscar los recursos de Fuerzas Armadas y los recursos del ISFA. El señor presidente no anhela en algún momento, digo, ¿no?, que la institución militar le desmorone del poder y él pasara la historia en condición de haber sido victimado, digamos, por la institución militar. No es malo pensar de esa manera porque les pica desde hace rato por todo lado. Yo creo que tanto al presidente como a sus colaboradores inmediatos, a su círculo y a los dirigentes del país, a lo mejor ellos pensarán que se les puede hacer un bien deportándolo al presidente de la República y poder martirizarlo o hacerle un mártir al presidente y después en el futuro poder volver. No, pero eso no va a suceder. Pero pasaría la historia, pues. Bueno, pero ¿en qué condiciones? En cambio, si es que termina el periodo, va a terminar tremendamente mal por todas las cosas. Tiene que quedarse y terminará hasta el último día. Y allí sí, quedó su última sabatina dando cuentas y rindiendo a cuentas de todas las atrocidades y barbaridades que ha tenido mediante la administración a las corrupción. Ayer nomás estaba escuchando en donde solamente para dar un rubro, la refinería de Esmeraldas comenzó con un coste de 500 millones, luego a 800, luego a 1,200 y llegó a costar 1,800 millones de dólares. Cuando la construcción de una refinería se dice que costaría 1,200 millones. El resto no se sabe por dónde está. No, se puede comprar una refinería y se la puede armar con unos 800 millones, han venido a decir en estos micrófonos técnicos, expertos en la materia. ¿Cómo le parece a usted? Bueno, por eso digo, es una barbaridad. Y si es que seguimos en eso, bueno, es una lista interminable. Pero de allí... De incorrecciones. De incorrecciones y de corrupción, indudablemente. Pero de allí que venga a fijarse en 41 millones, que aquí sí hay un aspecto humanitario y solidario, porque es un patrimonio de los miembros de Fuerzas Armadas que aportaron con su dinero de su salario. Y por eso yo quiero, si me permite, por el incumplimiento de todas estas leyes, das lectura al artículo 147 de la Constitución, que dice, son atribuciones y deberes del presidente o presidenta de la República, además de lo que termina la ley, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia. Y eso es justamente lo que no está haciendo. Y en el numeral 16 de este mismo artículo nos dice, ejercer la máxima autoridad de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y designar a los integrantes del alto mando militar. Y es justamente lo que se está discutiendo. El presidente no es, no es, como se está diciendo, que es el comandante en jefe de Fuerzas Armadas. No lo es. Comandante en jefe quiere decir, tiene otra acepción, otros conceptos. Él es la máxima autoridad y tendrá que cumplir y hacer cumplir con la Constitución y las demás leyes. Y justo en el tema que nos atañe el día de hoy sobre la compra de los amanes, él está incumpliendo. Es decir, está dando mal ejemplo a la justicia y mal ejemplo a los ecuatorianos por el incumplimiento de las leyes, ya que todo está legalizado. Y arbitrariamente quitar 41 millones, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Que ya no existe, ni siquiera para préstamos quirografarios, hipotecarios, están suspendidos. Entonces, aquí tiene la culpa también el señor ministro de Defensa, el señor ministro Patiño, que yo lo califico como un ministro irresponsable, porque él es el ministro de Fuerzas Armadas. Tiene que defender a la institución y, por ende, también tiene que defender al ISPA, porque él es el presidente del directorio. Él dirá, son intereses particulares, no de Estado. Bueno, se está imaginando que tendrá posiblemente ese tipo de intereses, pero más que ello, yo lo que veo es la irresponsabilidad con que se está manejando este tema como ministro y como presidente del ISPA. Y él tendrá que rendir cuentas posteriormente, al igual que lo hizo el ministro anterior Cordero, cuando se le dijo, usted es irresponsable, usted no cuida, no precautela los intereses de Fuerzas Armadas. El doctor Mauro Terán nos dirá si el señor presidente nos está dando una demostración, especialmente al electorado, a sus vecinos, colegas de gobierno de países del área latinoamericana, a los mandatarios bolivarianos, está, de alguna manera, demostrando fehacientemente que él no le tiene miedo a la milicia, digamos. Él no se amilana frente a los militares o algo por el estilo. También puede eso, digamos, en una situación psicológica no muy abundante en niveles de rectitud, más que todo de coherencia, de respeto a los demás. En fin, está muy, el señor presidente se le ve que está muy encendido, caminando y pensando muy rápidamente. Entonces, ¿cómo puede terminar todo esto? Con la constancia, doctor Mauro Terán, que nos acaban de ratificar. Fuerzas Armadas no le van, digamos, a dar gusto de tumbarlo o cosa por el estilo. Eso es lo que se oye en todos los niveles y en todas las instancias donde ha habido una colisión ya de caracteres preocupantes. ¿A usted qué le parece desde el lado jurídico, doctor Terán? Buenos días, Gonzalo. Buenos días, doctor Etrevería. Buenos días, doctor General Yandún. Y buenos días a la audiencia. Bueno, yo primero quiero saludar la valentía de las Fuerzas Armadas en resistirse a ser politizadas por el régimen. Se trató de... Ah, el régimen es el que quiere o busca politizar a la institución. Se trató de politizar a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas han defendido y defienden, y eso es lo loable, defienden su profesionalidad, que es esencialmente apolítica, no como lo que sucedió en Venezuela, en Venezuela las Fuerzas Armadas están politizadas, son parte del Partido Socialista Unificado de Venezuela, y eso es gravísimo porque cualquier rato esa politización de las Fuerzas Armadas venezolanas puede degenerar o devenir en un tremendo baño de sangre en ese país. Aquí las Fuerzas Armadas han defendido su profesionalidad y en función de defensa de la profesionalidad, obviamente tiene que defender los mecanismos que consideran la esencia de su seguridad social, su futuro en seguridad social. Yo considero que el tema este cae en el hábito de los conflictos de visceralidad. Es decir que son consecuencia de decisiones viscerales antes que decisiones cerebrales, que es lo que requiere un país. Un país no puede llegar a ningún punto cuando las decisiones de arriba son esencialmente viscerales. Eso puede poner en peligro la supervivencia del sistema democrático, la supervivencia misma de la institucionalidad del país. Yo creo, considero que el conflicto tiene una naturaleza visceral, porque no tiene un sentido jurídico. Aquí se trata de un contrato que se celebró de acuerdo con la ley, de acuerdo con lo previsto. Y lo que sucede es que hay una pésima, una torpe asesoría jurídica en cuanto a la interpretación del artículo 58 de la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Se dice que en función del artículo 38 debía aplicarse el avalúo del bien de acuerdo con el avalúo catastral de la municipalidad. No dice nada de eso el artículo 58. Aquí se está interpretando extensivamente la ley, que es torpe. Un jurista no puede hacer eso jamás. Yo no sé cuáles serán los juristas que han asesorado en este tema, pero más o menos sabemos cuáles pueden ser. El artículo 58 dice, que equivale al artículo también 63 del mismo reglamento. En la parte pertinente dice que el precio del bien se fijará en función del avalúo realizado por la dirección de avalúos y catrados de la municipalidad en que se encuentran dichos bienes. De acuerdo con el avalúo realizado. Eso no es avalúo catastral. Es el avalúo realizado. Es decir, que para el efecto de esta operación, la municipalidad, la dirección de avalúos y tratados de la municipalidad de Guayaquil debía haber hecho un avalúo. Y hay una parte del artículo que no lo toman en cuenta. Dichos bienes dice, avaluará de hechos bienes y considerará, para hecho avalúo, los precios comerciales actualizados de la zona. Entonces, clarísimo, el artículo 58 está obligando a que para el acto la municipalidad respectiva realuce un avalúo. Y ese avalúo deberá considerar los precios comerciales actualizados de la zona. Claro, las partes de mutuo acuerdo dijeron, pues muy bien, vamos a un avalúo de la Dirección Nacional de Avalúos y Catástrofes. Y ese avalúo es el que determinó. Pero si surgen después, a los seis años de eso más, cuando hasta los tres años se podrían hacer reclamaciones sobre el precio, reclamaciones administrativas. A los seis años aparecen objeciones. Y esas objeciones, no sé, asesoradas por cualquier, por qué persona, pero es un asesoramiento torpe. Y se dice, no, aquí tenía que exigirse el avalúo catastral. Y ese avalúo es bajísimo. Por lo tanto, hay un perjuicio de 41 millones de dólares que hay que retirar. Y visceralmente se dispone a que se descuente eso. Cuando existen normas, leyes, y existe el mismo contrato, que estableció un procedimiento para llegar a la solución de conflictos. ¿Puede un presidente de la República en vestido de tal disponer de un débito de cualquier cantidad con una orden telefónica a la ministra encargada de finanzas? ¿No la tiene eso? Eso, 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 eso es una decisión totalitaria. Porque no tiene base legal. Inclusive la misma procuraduría que analizó el tema llega a la conclusión de que las partes deben proceder a la rectificación o modificación de los actos. ¿Qué es lo que había que hacer? Es algo muy simple. Si dicen, pues, que debió haber sido necesario el avalúo de la dirección de avalúos y catastros del municipio de Guayaquil, simplemente las partes podían ponerse de acuerdo y decir, bueno, señor, pidamos que la dirección de avalúos y catastros realice un avalúo del bien sujeta a la época en que se realizó el contrato, tomando en cuenta lo que dice el artículo 58, considerando los precios comerciales actualizados de la zona a esa época. Si así se avalúo, si la municipalidad decía que es menos que lo que se compró, pues ahí sí había, podría hablarse de algún tipo de perjuicio. Pero a lo mejor la municipalidad puede decir que el avalúo es mucho más del que consta en el contrato. Pero si simplemente eso es lo que tenía que hacerse. Y no ir a tanto abuso, no ir a tanto atropelio, ¿no? Y simplemente se va a llegar. Había una ruta jurídica entonces. Hay un ámbito jurídico y la Procuraduría mismo está hablando. Ayer que estábamos conversando con el asambleísta Ramiro Aguilar, lo primero que me dijo, qué pena que no hayan grabado, ojalá me pueda ubicar esa parte, él dijo, vea, este problema se soluciona de este lado jurídico. No hay para qué referirse a ningún otro. Ese es un desliz de los actores, algo por el estilo. Y censuró naturalmente el abuso de autoridad, pues, ¿no?, que ha utilizado. ¿Cómo más se puede explicar aquello? No es legal entonces el débito. No, además, en un análisis jurídico, Gonzalo, en un análisis jurídico de esta naturaleza que tiene que ser lo más serio, hay que analizar inclusive la naturaleza del bien, pues. ¿Los bienes del IFA se considerarán bienes públicos? No pueden ser considerados bienes públicos. El artículo 372 de la Constitución dice claramente, los fondos y reservas del seguro universal obligatorio al que pertenece el IFA serán propios y distintos de los del fisco y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Y hay algo importante que dice la Constitución, ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas ni menos cavar su patrimonio. Está clarísimo. Hay hasta violación constitucional. ¿Todo esto cuándo? Sí, está clarísimo. Entonces, un bien que no es bien público no puede estar sujeto tampoco a los condicionamientos que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Pero ya digo, aún existiendo esa duda, y si la Procuraduría dice que las partes deben proceder a la rectificación o modificación de los actos, pues entonces pidan un avalúo de la Municipalidad de Guayaquil sometido a la época en que se realizó el contrato para saber cuál era el precio que determinaba la Municipalidad, ¿no? En función de eso, podía empezar a surgir reclamaciones de parte y parte, pero no tomar la decisión visceralmente que se descuente y se eliminen esos valores. Periodista Lolo Echeverría, ¿cómo le parece a usted la reacción del aludido alcalde de la ciudad de Guayaquil que dijo, entre otras cosas, en su conferencia de prensa de los miércoles sobre este tema lo siguiente? Que el Estado compró caro, compró caro. Porque por la... Un contrato, compadre. Vamos a ir despacito. Por la primera vez, las cosas son como son. Aquí no hay por qué discutir mucho. ¿Saben el que compró caro? Que nosotros, como municipio, expropiamos la tierra al frente, al frente, para hacer mucho lote 2 en 20 veces menos el valor. La misma tierra. Pero expropiaron. Sí, señor. Ellos compraron. Correcto. Y cuando compraron, pagaron. Y cuando pagaron, yo me acuerdo que alguien dijo, esto es un gran negocio para el Estado haber comprado. Después vino la escasez de dinero y comprendo, hay que ver de dónde se saca el dinero. Aquí se firmó un contrato. ¿Cómo se resuelve esto? En democracia, en derechos. Usted tiene que ir a la justicia. La justicia tiene que resolver este problema. Yo no creo que el gobierno carece de razón en lo de fondo, porque sí pagó caro. Pero el hecho es que pagó voluntariamente. Firmó un contrato y lo pagaron. Ahora quieren retroceder. Entonces, la justicia del precio, las circunstancias tienen que ser resueltas por una autoridad judicial. Aquí lo importante no es lo que diga el juez. No es lo que diga el juez. Aquí lo importante es que hay que recurrir al juez. Porque si ese concepto no se tiene claro, usted está apuntalando un concepto totalitario donde todo el mundo hace lo que le da la gana. Y eso es lo que no se puede admitir aquí. Lolo Echeverría, buenos días, Lolo. Bienvenido. Gracias, Gonzalo. Buen día. Un saludo también para los compañeros de panel. Parece que el presidente se ha comprado gratuitamente tres problemas. Un problema con los militares, un problema con la justicia y un problema con la opinión pública. Con los militares, porque se trata de resucitar un contrato que ya había prescrito, que estaba consagrado, y se expone a que los militares le desautoricen o haya un conato de rebelión, cosa que sería fatal en una democracia. Pero a esto se expone el presidente porque a él no le correspondía intervenir. Ni siquiera tenía que intervenir en esto. Es un problema que debían resolver otras instancias y no la presidencia de la República. Y respecto a lo que yo suponía hace contados instantes en línea de buena fe, si al señor presidente de la República le interesa precisamente el sembrar, digamos, una controversia que llegue a desenlaces ya de colisión mucho más fuertes, no sería parte de su, digamos, de su vuelco estratégico a culpar, a salir de víctima de un equívoco incluso en sentido general, pues no manejo económico, manejo político, como que el presidente se ha pelado en alguno de esos episodios. Claro, cuando se compra un problema gratuitamente se busca explicaciones. Y una de las explicaciones que se han sugerido es esta, de que el propio presidente está golpeando las puertas de los cuarteles. Pero ya todos sabemos que no hay quien abra. Así que se acabó. Se perdió las llaves. Claro. Sí. El problema con la justicia es que él habla y dispone las cosas señalando que está impartiendo justicia, que esa es la forma justa de resolver el problema, de tal manera que deja también mal parados a los jueces, se impone sobre ellos y, en definitiva, asume competencias que no le corresponden. Y con la opinión pública, porque la opinión pública considera a las Fuerzas Armadas como la segunda institución más respetable. Los militares son considerados generalmente como personas correctas, como personas controladas. y esta forma en que se ha querido imponer el capricho sobre la estructura jerárquica militar, pienso que es una cosa que va a resentir a la opinión pública, porque le va a dar la razón a la estructura militar y no al presidente de la República. Y también porque la opinión pública va a ver que aquí se pone en duda el derecho de propiedad. Y el presidente ya tuvo una experiencia muy mala cuando intentó poner el impuesto a la plusvalía y a la herencia. Con la propiedad la gente es extremadamente celosa. Y si ve que se pretende expropiar a una persona que tenía un contrato lícito y legal y le quieren expropiar, eso también va a resentir la opinión pública. Así que son tres problemas muy graves los que se han comprado el presidente de la República. ¿Y cree usted que tiene toda la razón, Ramiro Aguilar, en pensar de la siguiente manera? La salida ahí es judicial. El ISFA tiene que reclamar en vía judicial sus derechos. Yo coincido con que los militares no deben ser árbitros de la democracia. Puse hace una semana un tuit en mi cuenta y decía, bueno, nadie pide que las Fuerzas Armadas se levanten, mucho menos que den un golpe. Así es. Pero bastaría con que dejen de estar hincadas. ExaFM. ¿Cómo le parece esta alusión final? Es la única posibilidad, pues. Es lo que se hace cuando hay una discrepancia, cuando hay un desacuerdo respecto de un contrato. Es la única forma. No hay otra manera que no se puede, en este caso, imponer una solución y menos en forma de capricho. Sí. Este general Yandún, un poco sí ha sonado últimamente y durante bastante lapso, el hecho de que las Fuerzas Armadas han sido relevantes en cuanto al respeto al orden constitucional, han tenido que disimular, digamos, hasta que han llegado momentos en que, como ocurrió con el anterior alto mando, tuvo que expresar lo que expresaron. Enseguida fue ese alto mando desmenestrado. Este rato, a mí me gusta preguntar cómo que lo hiciera la ciudadanía. ¿No cree usted que el alto mando de hoy está pensando de que le podría ocurrir lo que le pasó al alto mando anterior? Indudablemente. Yo creo que el alto mando militar, este momento, primero, yo creo que debemos darle el apoyo. ¿Por qué? Porque se negó a firmar lo que impositivamente el documento que le llevó el ministro de Defensa para que firmara... Esto no conocía. Cuéntale a la ciudadanía qué ocurrió antes del débito. Bueno, un antecedente también. Todavía no hay la transferencia del Ministerio de Finanzas, del dinero que corresponde al Ministerio del Ambiente, y por eso se presentaron las medidas cautelares. Pero, en todo caso, el ministro de Defensa, cumpliendo políticamente la disposición del presidente de la República, va con el documento y les dice al alto mando, quiero que me firmen. Deben firmar este documento porque es una disposición del presidente de la República. Y el general Vivero, a quien felicito públicamente, primero, se negó y dio las explicaciones técnicas y jurídicas correspondientes. Y, en segundo lugar, los otros generales también se negaron a firmar. Razón por la que yo, desde ese punto de vista, felicito al alto mando, y más bien, apoyo para que se sigan manteniendo en esa misma línea, ya que son ellos los que están defendiendo a más de 220 mil familias. ¿Qué significaría entregar a la justicia el desenlace? Indudablemente, sí, eso es lo que estamos pidiendo. Pero, ¿se tomará en cuenta que la justicia, si se hace ojitos con el señor presidente, pues es parte de su estrategia de dominio institucional? Bueno, yo creo que, como alguien decía el día de ayer en la asamblea, lo bueno es que ya se van. Y, a lo mejor, es de que prácticamente les queda un corto tiempo. Y, siguiendo estos procesos legales, va a llegar hasta el nuevo gobierno. Y, con el nuevo gobierno, yo creo que sí habrá justicia, sí habrá independencia y autonomía de justicia y de fiscalización. Y, allí sí, podríamos decir, esta es la verdad. Y, lógicamente, allí, como dicen los abogados, prácticamente este contrato tiene, es legal, es legítimo y es auténtico. Es legal porque se suscribió cumpliendo todas las formalidades. Es legítimo porque lo suscribieron en forma expresa, libre y voluntaria los representantes legales, tanto del Ministerio del Ambiente como del ISPA. Y, auténtico, porque lo suscribieron ante un notario. Entonces, estamos hablando de la parte legal y, justamente, lo que se quiere es que no haya esa transferencia y, por eso, se puso la medida cautelar. Entonces, yo lo que pido al alto mando es de que se mantengan en esa posición. Y, si es que se ofrece un sacrificio y, a lo mejor, por el capricho y por la autocracia y la prepotencia del presidente, les mandarán al servicio pasivo, bueno, pues, alguna vez hay que hacer algún sacrificio. Y, también, yo lo que quiero es... ¿Usted tiene la seguridad de que ellos van a hacer aquello? Yo, al menos, pienso que debemos darle la motivación necesaria para que se mantengan firmes. Caso contrario, pasarán a la historia como unos traidores a más de 220 mil familias. Y, finalmente, pues, el ministro de la Defensa. Él es el culpable de todo lo que está sucediendo este momento. Sí, le culpa es. El señor Patillo. Simplemente porque él, como ministro de la Defensa, y de acuerdo a lo que dice el artículo correspondiente respecto a los ministros, que indica que ellos son los responsables administrativa, económica y financieramente de todo lo que suceda dentro de los ministerios. Y, por eso, también se le responsabiliza de la profesionalidad, más no lo que está haciendo. Inclusive, conozco que el día de ayer el ministro de Defensa hizo una publicación, o fue entrevistado en Radio Pública, en donde indicó que los hospitales militares son los que más mal están administrados en todo el Ecuador. Y yo le pregunto, señor ministro, ¿acaso usted no rebajó el 50% del presupuesto de los hospitales militares? ¿Acaso usted, señor ministro de Defensa, no fue a visitar y no están equipados y tuvieron que disminuir el 50% de los especialistas? ¿En el poco periodo que ha estado allí hizo tantas cosas? Y algo más, el hospital de Manta... ¿Usted entiende que ha sido en desquite a la clase militar? Yo creo que es un odio que tiene el ministro de Defensa, un odio al... Y lo primero es ir a contar el presupuesto de los hospitales militares. A mí me llama profundamente la atención. Y hay algo más, licenciado. El hospital militar de Manta, este momento, ya pasó a ser parte de los hospitales públicos. Arbitrariamente. ¿Por qué? Si él es el que tiene que defender, este momento, lo que es la integridad de Fuerzas Armadas. Es que él no está defendiendo... No está defendiendo a la milicia, digamos, en su cargo de ministro de Defensa. Sí, por eso es... Él lo que ha dicho es que está defendiendo a su partido y al señor presidente. Exactamente. A su ideología absurda y caduca. Y quiere que volvamos, como bien se ha dicho aquí, a que seamos lo mismo que Cuba, los militares. Y que los militares seamos lo mismo que en Venezuela. Que seamos políticos e ideologizados. Pero en Venezuela son una casta. Todo tienen. Claro, es una casta en este momento. Una casta socialista, pero tienen todas las ventajas. Pero por eso están como están, en la peor desgracia, en el peor caos. Y odiados por la ciudadanía, ¿no? Y lógicamente... Es un tema de ese comportamiento a favor del poder. Eso es lo que está sucediendo aquí en el Ecuador. De que están defendiendo en este momento a la institución militar y odiados a su urbanismo cuadrado. A seis veces más su valor catastral. Y por eso ordena la devolución de 41 millones pagados de más. De acuerdo con la ley de la Contraloría, artículo 92, las recomendaciones de auditoría deben ser aplicadas de manera inmediata y con carácter obligatorio. Este es plata del pueblo ecuatoriano. Y ya está hecho el respectivo débito. Esto dijo el señor ministro de Defensa, reiterado por el señor presidente de la República. Algunos oficiales pasivos tienen el derecho de poner las acciones jurídicas que quieran. A lo que no tienen derecho es a engañar o a esgrimir argumentos tan profundos, le pone entre comillas, tan profundos, conjunto... Esto está mal copiado. Máxima instancia de... Máxima instancia de defensa del país. Nos demuestran muy bien en qué manos estábamos. Sepan, ecuatorianos, que el gobierno, es decir, ustedes, entrega 120 millones mensuales al ISPA. Eso es gasto público, dice. Lo descontado es la tercera parte. Además de que con las... ¿Por qué el ISPA tenía tierras? Es una interrogante... Como es un tuit, no tienes... A veces no lo leo con coherencia. ¿Por qué el ISPA tenía tierras que eran destinadas a la defensa? ¿Por qué hacemos mutis por el foro? Ante lo evidente. ¿Qué nos pasa como sociedad? El país enfrenta una nueva prueba. Venceremos a falsos espíritus de cuerpo y a la sin razón. Rafael Correa, ¿cómo le parece al periodista? Me parece un triste papel de los órganos de control. Porque hay procedimientos. También para los reclamos hay procedimientos. No puede ser un dictamen que viene de autoridad que no tiene la competencia para eso. Mira, en este caso, lo que hay de parte del presidente es una acusación en el fondo. De que ha habido un sobreprecio grande de 41 millones. Pues hay un sobreprecio gigantesco en relación con el costo. Permitido por algunos ministros, entre ellos... Pero es su propio gobierno el que ha hecho eso. Entonces, si hay esa acusación, entonces que acuse a su propia ministra, la que hizo ese negocio. No, pues le llevó de viaje. Yo pensé que era un estímulo al afecto, al cariño que le tiene el señor presidente a la ministra y a la confianza que tiene sobre su gestión. Lo propio al señor ministro al que firmó esto, el ex ministro de Defensa, Javier Ponce. Yo pienso que la opinión pública se da cuenta de que solamente atienden un aspecto del problema y hacen caso omiso, se hacen los suecos respecto de otros problemas. Por ejemplo, la acusación que implica esto, el propio contralor tampoco se atreve ni siquiera a mencionar a la ministra que hizo el pago excesivo. Y dice, sí, que está investigando a todos. Está investigando a la ministra. Bueno, quiero decir que todos están. Ni siquiera se atreve a mencionar. Y simplemente es un apoyo al presidente de la república que no corresponde. Eso creo yo que se da cuenta la opinión pública y por eso, ante la opinión pública, el caso está en malas condiciones, en mala situación, carece ya de credibilidad. Lo mejor, por supuesto, sería... Se politizó el episodio. Absolutamente politizado. Lo mejor sería que tanto el presidente como los militares dejen que esto se resuelva en una tercera instancia, es decir, la justicia, para que todos puedan salvar la cara. Porque aquí también se ha convertido esto en un concurso de fuerza, para ver quién prevalece. Y ahí, ¿quién va a salir perdiendo? El país. Así es. Lo que deben entonces poner el asunto en una tercera autoridad para que resuelva y de esa manera salven su rostro. Bueno, ¿cuál es la ruta judicial? Se pregunta entonces la gente. Y Mauro Terán, respetable jurista aquí invitado, nos va a decir cuál es esa ruta. Pero además, ¿quién tiene a las de ganar? ¿Usted podría poner determinados argumentos que le lleven a esa conclusión a nuestra radio audiencia? ¿O que nos lleve a la conclusión a los que estamos aquí escuchándole? Doctor Terán. Gonzalo, es tan enrevesado el asunto, que inclusive la intervención del Contralor General del Estado es cuestionable. No sé si el Contralor leó el artículo 1 de la ley de Lisboa. ¿Qué dice? Que dice, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas es un organismo autónomo con finalidad social, con personería jurídica, patrimonio propio, domiciliado en Quito, y no está sujeto a intervención de la Contraloría General del Estado. O sea que el Contralor General del Estado no puede meter mano en los actos que lleva adelante el ISPA. Y sin embargo, aparece que el Contralor ha intervenido. A lo mejor podrá intervenir en lo que se refiere al Ministerio del Ambiente, pero no puede desde ningún punto de vista revisar los actos que lleva adelante o negocios en función de su negocio que lleva adelante el ISPA. Y peor en defensa de su patrimonio, ¿no? El presidente dice, ¿cómo así tiene bienes? El artículo 4 de la ley del ISPA dice en forma terminante, patrimonio del ISPA, el literal E, los bienes que por cualquier título adquiera el ISPA, así como la rentabilidad que obtenga de sus inversiones. Constituyen patrimonio. Ese patrimonio no es que se tiene, porque si no sé qué tipo de asesoramiento tiene el presidente. Es una barbaridad que no se le asesore muy bien en este tema tan determinante. Es que si le asesoran bien, cunde el capricho y entonces se friega el que le asesora bien. Es que eso tendría que hacerse. Que se friere el que se le asesora mal. El secretario jurídico no ha de correr esos riesgos. Mire, el mismo contrato establece la salida en la cláusula 11. En la cláusula 11 del contrato se señala que cualquier diferencia que surja de la aplicación y vigencia del contrato debe someterse a un juez de la ciudad de Quito. Está clarísimo. Y existen las figuras jurídicas de la rescisión, de la resiliación del contrato o la nulidad, la anulación del contrato por lesión enorme. Pero se puede acudir a ello. Ahora usted dice, ¿y puede tener mecanismos del ISFA para defender su patrimonio? Claro que tiene mecanismo. Y voy a señalar un mecanismo que está previsto en la misma ley del ISFA. El artículo 3 de la ley del ISFA, en el literal J, dice que el ISFA cumplirá las siguientes funciones. J, ejercer la acción coactiva en todos los actos y contratos en razón de los cuales se afecte su patrimonio. Entonces, si se está produciendo un acto arbitrario, visceral, que está perjudicando su patrimonio, pueden poner en acción la jurisdicción coactiva. Obviamente, no sé si tendrá limitaciones para el sector público, pero es un mecanismo que puede actuar y coactivar la retención de bienes de esos millones que pretenden ser conculcados de los fondos del ISFA. O sea, podría... Hay mecanismos, hay salidas, hay soluciones. Sino que, pues, cuando ya la cosa se torna en contra de la sensatez y caemos en el campo visceral, pues, entonces el asunto ya se busca otro tipo de solución que no sea la solución racional y jurídica que establecen los actos y contratos. Siendo exagerado, ¿podría embargar uno de los aviones del presidente? Sería lindo. No, no, yo le pregunto... Claro, aplicando jurisdicción coactiva. Pero puede también aplicar la retención de fondos. Pero ahí se complicaría la situación. Bueno, nosotros nos hemos dedicado a hacer una revisión objetiva, pero decidora de las cosas tal como se están dando. Puede que nos hayamos equivocado. Y claro, las redes están en este momento a disposición del señor presidente para que aclare las circunstancias que seguramente le han de haber dicho también a través de otros respetables medios de comunicación. Para mí ha sido un honor, como siempre, tener a Lolo y a usted, doctor. Muchísimas gracias por la colaboración. A la distancia nos va oyendo el asambleísta, señor general Yandún. Muchas gracias, general. Y le vamos a estar escuchando. Muchas gracias, Lolo. Muy amable. A ver, lo que sigue de nuestro programa, el doctor Luis Calero, el señor Henry Llanes, el abogado León Roldós Aguilera y el señor ex parlamentario Cleber Jiménez están con nosotros en breves instantes. El contralor general del estado confirma que se investiga a Alex Bravo, pero a Alex Bravo ya pasó por Otavalo hace rato con dirección al norte. Yo nací en este país llevar alegrías y dolor con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión.